Estamos poniendo en funcionamiento las máquinas que nos han quedado de la segunda etapa, que la primera etapa se han puesto en marcha, ahora viene la segunda etapa que gracias al trabajo y el esfuerzo de la gente de la municipalidad, de los mecánicos, de los chapistas que pusieron todo su esfuerzo para recuperar un camión que ahora, que lo sacamos hoy, está haciendo el primer viaje, es un camión que lo hemos recuperado completamente, le hemos hecho motores, le hemos hecho todo lo que sea, parte de suspensión, caja, pintura, hemos hecho las compuertas nuevas, un camión que ha quedado nuevo, lo hemos recuperado, un camión que estaba totalmente destruido y estaba parado que hoy es el primer viaje que estamos largando, por eso le queremos mostrar a la sociedad de Iguazú que la gente del corralón trabaja y que no digan que la gente o el empleado municipal es vago y que no trabaja, es una persona que está trabajando para Iguazú, empleado de la municipalidad de Puerto Iguazú y están poniendo todo el esfuerzo que cualquier empleado debe poner y eso el pueblo tiene que reconocer que realmente gracias a ello estamos recuperando las máquinas y estamos poniendo en funcionamiento todas las máquinas acá en Iguazú. Si hablamos de esta máquina, para la puesta en valor de esta máquina, sabemos que está viniendo el motor, ¿de qué máquina estamos hablando? Bueno, estamos hablando de una Caterpillar 950 que es una cargadora frontal en la cual no la podíamos poner en marcha porque es una máquina que había que hacer motor, convertidor, esa máquina que... pero es una máquina muy vieja pero de mucha utilidad porque es una máquina grande, muy reforzada, una máquina que la estamos necesitando para trabajar en la tosquera, que es la máquina que hoy la necesitamos. Nosotros hoy está llegando el motor que fue a buscar al señor consejero Lucio Sereiner, que fue a buscar con su camioneta, él mismo se ofreció a buscarla de posada al motor y bueno, fue ayer y hoy está llegando el motor de esta máquina. Señor Secretario, seguimos recorriendo y ahora vemos lo que es esto, es el tractor que es lo que por lo general hace tracción al rolo. Bueno, este es un tractor que también estaba, que también estaba el motor fundido, sin cubierta, estaba totalmente desarmado, es un tractor que lo estamos poniendo en marcha también, ya hemos comprado las gomas nuevas, hicimos el motor nuevo, bomba, bomba de dirección, este es un tractor que necesitamos, que es el que estira el rolo, que es el vibrador, el que se ocupa para pasar arriba del empedrado, para compactar el empedrado. Nosotros estamos poniendo también en funcionamiento, hoy tenemos un tractorcito que lo estamos alquilando, nos están prestando, pero bueno, gracias a Dios ya estamos terminando el nuestro, así tenemos también nuestra herramienta propia. Y podemos ver también la puesta en marcha de un camión, qué lindo ha quedado este. Bueno, ese es un camión que lo hemos recuperado totalmente y los muchachos han puesto mucho empeño en recuperar ese camión, porque se ve que trabajaban con mucha fuerza, con muchas ganas, porque todos los detalles, un camioncito viejo, que lo han arreglado espectacular. Este es un volcador. Este es un volcador que lo vamos a ocupar, es un camión volcador, que lo vamos a ocupar para la tojera, que tenemos que enredar las calles, que están feas, pero yo más quiero destacar es el esfuerzo de los muchachos, de los operarios que están poniendo mucho empeño en arreglar las máquinas, más allá de que la gente por ahí diga que el empleado no trabaja municipal, pero el empleado de la municipalidad está trabajando en esta gestión y está haciendo mucho. Yo no tengo ninguna queja, nos llevamos muy bien y los quiero mucho a todos. Gracias.